...le va a pasar más que femenino. Va a volver a ser femenino. Va a volver a ser femenino. ¡Eh, qué pasa! Yo en los 90 ya estaba en el barco de la presión. Por eso, por eso, pero vas a volver. Claro, ese es el término que ahora volver. Volver. Pequín de veinticin. Pero eso no depende tanto de él como de la presión de la presión. Yo he visto la torna. ¡Uf! ¿Has más o menos? No, 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 no. No, 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 no. No, no, pero una no, no. No, pero la col extraña, una pared, un la javenes. Y estaba yo el único de una puta creación. En realidad, por la puta foto del desierto, mis cojones per otro. Nos hacen dicho del desierto que van a hablar con un fotógrafo, con un metrario de allí para que nos pasaran fotos. Pero era mentira, o sea, el chico de crensa le dijo que estaba esperando que subiera la crónica en los ikkemen de Galicia. Y luego estos cabrones me rompieron picando la posibilidad, Pedro, y después me tocó así de que quiera. No, yo, no, tú no has hablado con ningún medio, o sea, justo en franja que se me dijo en la foto, te he puesto en la cara. Y yo dije, Pedro, o sea, acabo, le he tomado el archivo y a lo mejor, perfecto. Yo he hecho mi curro, yo he hecho una roida chula y una máquina mágica, toda la foto importa, justo aquí en los nuevos curros. Y yo llamándote y dije, que se le ponen una función a mí, y yo, venga, quiero tomar por culo. Yo entiendo que no tengan fotógrafo, pero al menos que no es un papelito. Estuvo por ahí, no lo tienes que ver. Solo por lo que todos les sirve como, o sea, no por su ranista. Sí, sí, está bien. No, es que no podemos hacer por su disco loco de modulada. Ah, bueno, ya, obviamente no. No, yo quería hacer, si no puedo dar a mi igual tiene un primero. Pero de verdad, también tiene un mecanismo más inteligente que eso. Es una postura de respeto del grupo, haz una y me lo hace con el sofista, que no hay cualquiera de explicar. Una y otro tipo. Pues si lo hacen a veces. No tiran con todo. No sé que pues sí que lo hacen. Si es que no pasa tanto el grupo, es que no nos va a liar para los asociados, es que no te vale. Y ahora, si es que a mí me da igual. Yo lo recibo en Europa 3, lo recibo muchas veces en el descanso, porque ya lo tengo ya, y hago las fotos de la mía. Ya que estamos aquí en Valencia. Pero si es lo que hago, cuando vamos a eventos de López, que hacemos nosotros. Y llegaba el descanso y decía, mándame una foto. Y como no envíes, es que si no envías en el descanso. Y yo subo la acción y le meto una foto y luego se ha acumulado. Que luego hay una foto mejor. Y yo subo la acción. Gracias. 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 Comenzamos la rueda de prensa del técnico local. Empezamos analizando el partido. Cuando quieras, Rubén. Buenas tardes. Lo primero, lo ajustado del marcador también refleja lo que decíamos en la previa. Dos equipos tercero contra quinto. Ahora es que venía en buena dinámica. Lo he demostrado desde el principio. Y poner en valor su trabajo, sobre todo defensivo. Creo que han acertado bastante el plan defensivo. Todos habéis visto que nos han colapsado bastante en la primera parte. Cierto es que nuestro acierto ha sido bajo. Pero porque no teníamos buenas posiciones de tiro y nuestras jugadoras no han llegado a sentirse cómodas en ningún momento. Las veces que hemos intentado correr, primeros cuartos hemos cometido pérdidas. Eso nos ha metido en dudas. Y siempre somos un equipo que cuando no estamos bien en ataque, lo intentamos y queremos que no nos afecte nuestra defensa, pero ya se han conseguido tiros librados. Y es cierto que anotan canasta en el último segundo, que su pivot, Tamara Seda, no es normal que abra el campo. Y hoy lo ha hecho. Entonces creo que sus primeros dos cuartos han estado muy acertados. Tras el descanso sí hemos visto más a nuestro equipo al que queremos ser, al que somos cada día y que hoy ha sacado adelante esto con casta, con raza y curiosamente encontrando más acierto en el tiro de tres que en el de dos hasta el final. A los entrenadores nos cabrea mucho que hoy con once tiros libres fallados habría sido bastante diferente el partido, ya que sabíamos que iba a ser un partido de contactos y aún así el nivel arbitral en unos momentos lo ha permitido. Y esto los dos equipos nos hemos adaptado a ello. Una victoria más y estamos acostumbrándonos a este guión, pero es que la liga está muy complicada. Y este es un equipo que va para arriba y que no está ahí de casualidad. Juega alegre, juega con confianza y tienen un buen bloque. Estamos muy satisfechos con la victoria y a preparar lo que nos viene, que cada vez se pone más complicado y más duro todo contra cualquier rival. Vamos con preguntas, Julio. Si hablabas del guión, que está repitiendo un poco, unas primeras partes un poco flojas en la anotación por culpa de que la defensa rival es buena. Y bueno, remontada espectacular en la segunda, ¿no? ¿Esto lo busca el cuerpo técnico o es que al final no puede salir la cosa de otra manera? Sí, es cierto que hemos dicho el guión porque ahora hay muchos guiones y cada uno tenemos el nuestro. Nosotros pues sí que es verdad que estamos demostrando ser muy competitivas y las jugadoras creen mucho en el trabajo en el equipo hasta el final. Y nos está dando victorias. Intentamos mantener el ritmo los primeros cuartos, con rotaciones, con defensa, pero hoy no hemos conseguido correr. Y creo que eso nos ha lastrado un poco. No es que lo busquemos. Lo que buscamos es acabar bien y acabar con confianza. Y hoy hemos encontrado un último cuarto donde nuestra defensa ha sido creo que muy buena, dejando al rival en 10 puntos, tapando todas las vías, incluso cerrando mejor el rebote y donde en la segunda parte hemos cometido muchas menos pérdidas. Creo que ya llevamos 10 al descanso. Hemos acabado con 13 y eso, aparte del acierto, que insisto, las jugadoras han tenido muy buen acierto, sobre todo en el lanzamiento de tres, tras el descanso, pero no perder valores, defender duras. Sí que ahí hemos acortado todavía un poquito más nuestra rotación dentro del guión que tenemos, pero el equipo ha respondido y estamos, yo personalmente, muy contento con la victoria. Voy a verlos. Rubén, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Venís de dos victorias muy ajustadas en Liga, en Lugo y hoy. Todo se va comprimiendo. María Pina ha sido operada esta mañana, todo ha ido con éxito, pero evidentemente ya no la vas a tener esta temporada como Leticia. Está totalmente descartado, Rubén, el fichar para mejorar el equipo. De cara a lo que viene ahora, que es EuroCup, Copa de la Reina, un viaje interminable a Rusia, ¿eso está ya totalmente descartado? No, para nada. En ningún momento en nuestro equipo la dirección deportiva siempre está trabajando en las incorporaciones, en cómo está el mercado, hasta cuando no tienen lesionadas. Porque es como funciona nuestro trabajo y tenemos que estar atentos a lo que haya para cambios, para incorporaciones. Ahora es cierto que la circunstancia del equipo nos pone en una circunstancia que tenemos solo 10 jugadoras profesionales que estamos notando también el día a día en el trabajo. Claro que el trabajo tenemos jugadoras vinculadas, juniors, entrenan con el equipo, el nivel de entrenamiento sigue siendo alto, pero el desgaste es mayor para quien juega más minutos, para quien trabaja más en el día a día. Y en nuestra manera de entenderlo tenemos que cuidar todavía más a las jugadoras, adaptar el juego y si llega una incorporación claro que la adaptaremos al equipo y que sea para sumar y que sea lo que necesitamos. Pero bueno, yo creo que el club está trabajando en ello y pensando en que si eso lo hacemos sea para sumar y no simplemente por hacer. Las jugadoras están respondiendo, adaptando roles y sí que es verdad que decís que nos cuesta, nos cuesta ganar, a todo el mundo le cuesta ganar. A nosotros lo que pasa es que en esta nueva realidad creo que tenemos que poner en valor cada victoria, sea de un punto, de dos o de diez. O sea, sí. ¿Más preguntas? Hola, bona nit, Rubén, enhorabona per la victoria. Yo voldría preguntarte per ese momento en la defensa pasa de permitir molts més ataques de Araski a ser un mur infranquejable, on Araski tenía que forzar molt més dels triples, tenía que pasar más el valor, que no lo había hecho tanto en todo el partido. ¿Quién ha sido el factor clau al respecto? No sé si ha sigut clau, però és cert que els entrenadors nosaltres teníem preparats tres idees o tres marxes, diguem-ho d'alguna manera, que li podíem donar al partit. Una de les nostres normes bàsiques defensives, on som molt sòlides, on no volíem permetre punys fàcils, però les pèrdues han fet que aquests punys arribaran en contraatac. I curiosament no era per males defenses, sinó per un mal atac. Això ens ha fet estar insegures en les normes bàsiques. Sempre som capaços de, i ho sabeu, i juguem a vegades, depenent dels quintets, fem zona, intentar córrer des de la zona, però avui l'equip rival és un equip amb bons tiradores. I la tercera opció que sempre gastem, depenent de les jugadores que tinguem en pista, és poder canviar molt en els bloquejos, directes, indirectes, en les ajudes. I aquest moment on l'equip ha de fer millor, ha sigut amb molt de canvi, tenen totes molt implicades, i on la norma era això, puntejar, estirar-se, que no mos xofar en pintura, en penetració. Però crec que el fet de tindre que canviar ha fet que tinguem encara més activitat, més mans, que és com ens agrada a defendre. I en l'últim quart, el resultat ha sigut molt bo, gràcies a això. Alguna pregunta més? Rubén. Bon dia, Rubén, enhorabona per la victòria. He fet un parell de preguntes. Un dels llançaments de tirs lliures, que són 13 de 24, no sé si és una cosa puntual, si et preocupa, perquè per a futurs partits, com a la Reina, com a l'Eurocup, etc., en què pot ser un factor decisiu. I després, el plantejament de Madrid-Orieta, volia que comentaris què t'ha semblat, el plantejament tàctic, la defensa sessional, com ha obligat a València a les que ha de jugar des de fora, costava molt entrar dins, que t'ha paregut. Gràcies. Doncs, el primer, el tiri lliure, ens preocupa tot l'any. No tenim un bon percentatge en guany d'equip i hem de millorar-ho, perquè si volem jugar agressives, si volem ficar pilotes dins, si volem treure penetracions, van haver faltes. Els nostres jugadores treballen en això, els entrenadors estem conscienciats que tenim ahí un marge de millora, però no és d'avui. Avui s'ha reflectit molt, perquè també hem tirat més que altres dies, però el percentatge està seguint baix tot l'any. Respecte al plantejament rival, molt paregut al partit d'anada, varem tindre un molt bon començament, ja se ficarem d'alt, i pràcticament fins a l'últim quart no podrem treure avantatge, i ja havíem variat molt en defensa, sonar, mixtes, alternatives, ho hi han anyadit, inclús cara a cara, en Anna, en Keralt, això el que ha aconseguit ha sigut que ens pararem, no que no tinguem vàri anys tàctiques preparades, perquè ho havíem entrenat, encara que és treure't a tu de la teua manera i el teu estil de xoc. Però ens hem parat, hem dubtat, i moltes vegades en bàsquet, clar que tens de pensar, però a vegades no tens de pensar massa, i tens d'executar molt. I avui això ens ha parat la nostra mobilitat, i durant uns moments crec que han aconseguit el seu objectiu. La sort que hem tingut és que des de la nostra defensa, si defens, si corres, no dona temps que ningú te planteja ni alternatives, ni defenses, ni mixtes, i això ha sigut el mèrit d'avui. Molt bé, moltes gràcies a tots. Gràcies.